hola amigos soy Yero39 y para empezar este escritorio puede resultar un poco raro y es que no estoy en en ubuntu estoy en KDE aunque tengo los efectos del cubo y todo que se pueden aplicar en KDE si os fijáis en algunos detalles tengo los live web paper activados y todo funciona igual pero estoy en un entorno KDE si abro las carpetas aunque aparentemente es unity este tipo de el puntero se me pone a veces negro es una mezcla extraña pero es igual de efectivo que en realidad es unity sobre KDE no KDE en unity para que me entendáis pero vamos ésta no es el objetivo del vídeo es sólo una explicación para que veáis que se pueden mezclar los dos escritorios los dos y los paneles clásicos y lo que queráis veis aquí como veis se pueden agregar gadgets me ha dado error pero bueno que se puede actuar como en KDE teniendo unity también ahora se me ha puesto el escritorio se me ha quitado el wallpaper y me han salido gadgets de KDE y el puntero lo tengo como en KDE bueno os quería hablar sobre este icono por el google keep que es el nuevo servicio de google sobre notas para que podáis agregar cualquier servicio web de google de los que hay tantos pues para que lo podáis integrar en ubuntu y en unity como un acceso directo yo como veis tengo bastantes he elegido google keep por elegir alguno vais agregando los servicios que os interese de la chrome web store que como sabéis tiene infinidad de ellos veis ahora el puntero me funciona como en KDE el servicio que queráis vamos a suponer podemos podemos utilizar cualquiera vamos a elegir uno que sea más o menos útil y que os gusta tener a mano dentro de los tantos que hay pues este por ejemplo que es un buscador de torrent pues vamos a añadirlo a nuestras aplicaciones de chrome yo lo estoy haciendo con chromium en esta ocasión pero se puede hacer igual con google chrome lo que pasa que quería utilizar chromium para ver la actualización de de flash player con como os comenté el otro día con peper flash player entonces vamos a hacer que nos salga un icono aquí en unity de este acceso directo de torrent search si lo queremos tener aquí a mano porque lo utilizamos mucho pues pinchamos sobre él con el derecho y lo que hacemos es crear accesos directos lo que pasa es que ahora no me ha salido la opción no sé por qué a ver con este view web remove from store ah pues se ve que no sale con todos a mí con google keep me ha funcionado perfectamente create shortcodes pues se ve que no funciona con todos bueno pues vamos a por ejemplo este de omg ubuntu a ver tampoco el de gmail pues no funciona con todos el de crear accesos directos con google keep en concreto si google plus google plus no todos funcionan yo pensaba que sí que se podían crear accesos directos de todos pues no ni siquiera de facebook bueno pues con google keep le dais a crear a create shortcodes crear crear acceso directo y marcáis en el escritorio y en el menú de aplicaciones una vez creado que yo no lo voy a crear porque ya lo tengo creado que me mosquea que no se puede hacer con otros web in open in windows full screen es que me extraña que sólo se puede hacer con este a google drive opciones no pues no no deja crear accesos directos a otras otras aplicaciones que estaría interesante pues una vez que hemos creado los accesos directos ya tendremos uno aquí que si lo buscamos google keep ya nos saldrá en el dash como veis aquí y una vez en el dash lo podemos incluir aquí en unity y dejarlo siempre a mano para utilizar si utilizamos este servicio de notas google keep yo no lo utilizo lo he hecho como ejemplo y aquí podéis hacer anotaciones del tipo que queráis podéis incluir colores fotos listas son recordatorios yo pensaba que se podía hacer con más servicios que el crear accesos directos de hecho antes se podía vamos estoy seguro pero ahora se ve que sólo lo permite con algunos google no con todos porque por ejemplo si quisiera hacer uno de omg ubuntu o de ubuntu colombia pues no es que solamente hecho sólo me deja con google keep ni con sky drive ni nada no me deja accesos directos con ninguno no sé por qué pues nada por lo menos con google keep si lo tenemos a la vista yo lo voy a eliminar un log food de lencher así de fácil luego con esta mezcla extraña que he hecho con KDE no me deja vaciar la papelera no sé por qué como veis tengo cuatro escritorios y si abro el la barra de KDE que está aquí abajo escondida le he dado a auto ocultar que ahora tampoco me sale vaciar la papelera me gusta la estética de KDE la he compatibilizado con unity mediante mediante el compit abrid compit compit config y aquí pues tenéis que tener marcados KDE compatibility y aquí le podéis dar todos los efectos que queráis le podéis dar todos los efectos vamos a poner las ventanas gelatinosas por ejemplo hay que desactivar el snapping window vamos a ver si hace el efecto de las ventanas gelatinosas en KDE aunque KDE también tiene sus efectos tarda un poco porque o sea que tiene que acoplar pero aquí tenemos los gadgets de KDE la estética de KDE que escribe las fuentes más finas y las ventanas son más finas pero el terminal y todo es como en Ubuntu o sea tenemos un dos en uno todas las opciones de los dos ahora ya se está reiniciando espero que no se corte la grabación a ver si se reactiva unity ahora me he quedado sin nada ahora me he quedado sin ningún entorno ahora voy a cerrar el compit voy a cambiar el fondo de escritorio y la barra de KDE tampoco me sale a ver si puedo hacer algo por run command ahora mismo me tiene bloqueado cerrado la sesión vamos a ver si que podemos hacer algo Gracias. Gracias. Gracias.